El 27 de octubre, además de la primera vuelta de las elecciones nacionales, los ciudadanos deberán pronunciarse en dos plebiscitos de reforma constitucional. Ustedes saben, ya hemos realizado varios enfoques sobre la reforma constitucional con cambios al sistema de seguridad social, esa que impulsan el PIT-CNT, de varias organizaciones sociales y varios sectores del Frente Amplio, entre ellos el Partido Comunista. Bueno, volveremos a ocuparnos de esa reforma en las próximas semanas. Hoy, en cambio, les proponemos concentrarnos en el otro proyecto de reforma constitucional que será sometido a consulta popular, el que busca habilitar los allanamientos nocturnos. La papeleta propone modificar el artículo 11 de la Constitución. ¿Qué dice el actual? El hogar es un sagrado inviolable, de noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe y de día solo de orden expresa de juez competente por escrito y en los casos determinados por la ley. En cambio, el texto propuesto ahora señala, el hogar es un sagrado inviolable, nadie podrá entrar en él sin el consentimiento de su morador o por orden expresa y fundada de juez competente dictada por escrito en los casos y formas establecidas por la ley. ¿Por qué se plantea esta modificación? Que en realidad tiene una larga historia. Por ejemplo, formó parte de aquel otro intento de reforma constitucional, vivir sin miedo, que impulsó en su momento el entonces senador Jorge Larrañaga y que no prosperó. ¿Por qué? ¿Por qué se plantea este cambio? Ocurre que el objetivo principal de este tipo de operativos es reducir el narcotráfico desarticulando las bocas de venta de drogas que funcionan durante la noche para atrapar en el acto a aquellas personas que están violando la ley. Hoy en día la policía no puede ingresar a una vivienda hasta que haya salido el sol, lo que da tiempo a que desaparezca la evidencia o a que los delincuentes se den a la fuga. Esta reforma constitucional en esta oportunidad fue presentada por el senador nacionalista Carlos Cami y obtuvo el respaldo de toda la coalición multicolor. El Frente Amplio todavía no ha fijado una posición al respecto, pero en las últimas semanas algunos voceros de la coalición de izquierdas expusieron críticas o dudas. Por ejemplo, el candidato presidencial, Yaman Duorzi, ha hecho varios comentarios, dijo en alguna de esas instancias que en otros países en los que sí están habilitados los allanamientos nocturnos no se ha demostrado que resuelvan la situación de inseguridad. Otra voz que se escuchó en esta materia fue la del exfiscal de corte Jorge Díaz, que apoya la candidatura de Orsi y que fue por un lado similar que el ex intendente de Canelones, aunque agregó otros argumentos. Cuando se planteó en su momento el debate, dije, bueno, sí, es un instrumento más. Existe en todas partes del mundo, ahora increíblemente existe en todas partes del mundo, pero se usa muy poco. ¿Por qué? Porque la policía no quiere hacer allanamientos nocturnos. ¿Por qué? Porque hacer un allanamiento... ¿Saben dónde van a hacer un allanamiento nocturno? Acá en Malvinco. En Cerro Norte no van a hacer un allanamiento nocturno. Está, porque nadie... Pero por razones... A ver, la obligación de un oficial, la primera obligación es cuidar a su personal. Cuando planifica un operativo, tiene que planificarlo de tal manera de asegurarse el resultado y que su personal salga ileso. Es de cajón. Hacer un allanamiento nocturno en un barrio donde cuando entra la policía ya te pueden cortar toda la luz del barrio y mandarlos a un territorio que no conoce, a casas que desconocen, que no saben el poder de fuego que hay del otro lado, ningún oficial te lo va a hacer. Ningún oficial te lo va a hacer. Entonces, es un instrumento que existe en otras partes del mundo, que se usa muy poco. A mí en su momento me parecía que bueno, de última era un instrumento más. Ahora, de la forma como está presentado hoy, como la solución, yo no lo voy a votar. A partir de estas primeras razones que se han cruzado, quedan algunas preguntas abiertas. ¿Qué ocurre en los países donde está habilitada esta herramienta, la del allanamiento nocturno? ¿Se utiliza? ¿Qué resultados tiene? Y por otro lado, ¿qué posturas existen en la policía de nuestro país? ¿Qué dicen los jerarcas? ¿Qué dicen los agentes? Entonces, bueno, la producción de perspectiva estuvo trabajando en el tema. Romina tiene las novedades. Bueno, a ver, ¿qué ocurre en la región? Los defensores de esta reforma constitucional argumentan que de los 193 países que integran la ONU, Uruguay es uno de los cuatro que tiene la prohibición absoluta de los allanamientos nocturnos y justamente en ese horario. Los otros son Cabo Verde, Mozambique y Guatemala. Para acotar el análisis, vamos a detenernos en cómo se maneja esta herramienta en países de la región. Y podemos empezar por el caso de Chile. La producción de perspectiva consultó a Andrea Martínez, que es abogada especializada en Estado de Derecho y Seguridad Pública. La doctora Martínez explicó que en Chile la regla general es que hay un horario para los allanamientos desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. La excepción son los casos urgentes, según describe el Código Chileno, que requieren de una autorización judicial a pedido de un fiscal, quien luego establece que los carabineros hagan el allanamiento. Aquí en Chile la verdad es que el tema de los allanamientos no suscita debate. La verdad es que por temas de seguridad, que ahora si tú te fijas en la prensa chilena, vas a ver que estamos en un momento de una crisis de seguridad en Chile, que hay muy altas tasas de delitos violentos. La verdad es que la gente no ve con malos ojos el hecho de que se produzcan los allanamientos, sino que por el contrario. De hecho, si tú miras la prensa chilena de los últimos días, vas a ver que se practican un montón de allanamientos, muchos ligados a casos de crimen organizado, de narcotráfico, y esto, claro, se expone en la prensa como algo positivo, ningún caso negativo. Pero no nos quedemos solo en Chile. A ver, por ejemplo, ¿qué pasa en Argentina? En este caso, la producción de En Perspectiva conversó al respecto con Claudio Verón, periodista especializado en crónica policial, que está fincado en Rosario, una ciudad que ustedes saben está muy afectada por el narcotráfico. Bueno, Verón describió los allanamientos como un trámite más, como una actitud común, y dijo también que a nadie le preocupan. Desde su experiencia como periodista, contó que, en general, el horario en el que hay más allanamientos es entre las 4 y las 6 de la mañana. Sí, aporta. Aporta porque si no, ¿cómo encontrar los bunkers? ¿Cómo encontrar la droga? ¿Cómo encontrar la balanza de imprecisión? ¿El dinero? El allanamiento es una herramienta más. Es como cuando te paras en la calle para pedirte un documento de gauta y la gente de tránsito de la municipalidad. ¿A qué aporta? Que nosotros anden en orden en la calle y si hay un problema, el auto no tenga la documentación. Esto es lo mismo. El allanamiento es una herramienta legal usada desde siempre en la Argentina. De todas formas, Verón aclaró que es un lío si no se cumplen las formas, o sea, los procedimientos institucionales que habilitan los allanamientos. Al igual que en Uruguay y en Chile, en Argentina también se requiere la orden de un juez a pedido de un fiscal. De lo contrario, lo que se encuentre queda directamente invalidado. Bueno, pero ¿qué pasa saliendo de la región? Salgamos del vecindario y vayamos, por ejemplo, a Estados Unidos. Allí los allanamientos están regulados por la Cuarta Enmienda de la Constitución. Una orden de allanamiento debe ser aprobada por un juez. Ante él, la policía debe firmar bajo juramento la verdad de los hechos, debe establecer con claridad el lugar a allanar, identificar con nombre y apellido a las personas que serán sometidas a la orden y debe identificar previamente los objetos que serán confiscados. No hay restricciones sobre la hora a la que se ejecutan esos allanamientos. Según el Estado y la localidad en particular, hay regulaciones que permiten incluso allanamientos directamente sin tocar la puerta. Es decir, para así como mayor factor sorpresa. En el Estado de Florida, por ejemplo, las órdenes de allanamiento pueden ser ejecutadas de día, de noche, en domingo o según las exigencias de la situación que así lo requiera. Hay testimonios de policías que prefieren los allanamientos oscuras o bien temprano, la madrugada, para lograr mejores resultados, según argumentan. ¿Qué pasa en otros países? A ver, en el Reino Unido. En el Reino Unido se habla de los down raids, o sea, los allanamientos al amanecer, ejecutados aproximadamente entre las 5 y las 7 de la mañana como una táctica de preferencia para así asegurar que se podrá capturar a los sospechosos en su casa y cuando están recién despertándose, en todo caso, sin que tengan tiempo para eliminar la evidencia. De todos modos, hubo casos famosos donde la ejecución por la noche de un orden de allanamiento ha traído problemas. Por ejemplo, en marzo del 2020 murió en un allanamiento nocturno Breonna Taylor, una trabajadora médica afroamericana. El hecho ocurrió justamente a la medianoche. Allí la policía entró a la fuerza, el novio de Taylor se despertó por el ruido, se asustó y disparó, lo que motivó justamente la respuesta de los oficiales. 32 balazos, varios de ellos realizados a ciegas, según se supo en las investigaciones posteriores. El novio de Taylor resultó ileso, pero ella, ella que estaba acostada en su cama, recibió 6 balazos y falleció en el lugar. Las autoridades locales terminaron pagándole a la familia de Taylor una indemnización de 12 millones de dólares. Pero vayamos a otro punto, decíamos a partir de lo que planteaba Jorge Díaz. ¿Está preparada la policía uruguaya? ¿Qué pasa en este sentido? Veamos y vamos a detenernos en este otro punto en cuestión. ¿En qué condiciones se encuentra la policía uruguaya para realizar allanamientos nocturnos? ¿Qué piensan los efectivos policiales de la posibilidad de incorporar esta herramienta? A ver, un apunte a tener en cuenta. En Montevideo, quien se encarga de realizar los allanamientos es el Grupo Especial de Operaciones de la Guardia Republicana, conocido como el Grupo Ojeo. Y aunque la republicana tiene jurisdicción nacional y, por lo tanto, puede trabajar en todo el país, en el interior, cada jefatura tiene su propio equipo policial para llevar adelante este tipo de tareas. Cuando se ven uniformados de azul, son oficiales de la policía y los que visten de camuflado son de la Guardia Republicana. Y un agregado más, jerarcas policiales vienen reclamando que se habiliten los allanamientos nocturnos, al menos desde el primer gobierno de Tabaré Vázquez. Esto por iniciativa de Julio Huarteche, que lideraba la Brigada Antidrogas y que sería luego director nacional de policía. Bueno, hicimos consultas al respecto. Carlos Piedras, que es oficial cabo y presidente del sindicato de la Guardia Republicana, dijo hablando con en perspectiva que a nivel de personal subalterno, sí hay preparación para encarar allanamientos nocturnos, porque los policías rasos son oficiales que entrenan todos los días para eso. Pero puso en duda qué ocurre con los mandos jerárquicos, que son los encargados de dirigir los equipos de choque. El riesgo, según dice Piedras, estaría en que hubieran fallas, por ejemplo, en el traspaso de la información policial, que se da en orden descendente desde los superiores hasta el equipo de choque que llega a la vivienda indicada para allanar. O sea, lo que planteaba es que la información que llega a los oficiales ejecutores del allanamiento sea errada y que ellos, se preocupaba él, bueno, sean o terminen siendo los malos de la película. Margen de error. A ver, de todas formas, este riesgo potencial hoy ya existe en los allanamientos diurnos y, o sea, el riesgo de que estas situaciones donde se dé información errónea y demás ya puede suceder, ¿no? Porque nuestro marco legal así lo para los allanamientos en horas del día. Bueno, este riesgo potencial hoy ya existe con los allanamientos diurnos y Piedras, repito, este representante del sindicato de la Guardia Republicana, sostuvo que el margen de error en casos de allanamientos no es alto. Una cifra que no se registra, según informó el Ministerio del Interior ante la consulta específica que hicimos desde en perspectiva. Lo que sí nos comentaban desde el Ministerio del Interior es que a veces el registro que existe de la vivienda ya es erróneo. O sea, una persona no registró su hogar como lugar en el que vive y entonces cuando la policía va en busca de un sospechoso llega a una casa donde viven otras personas, por ejemplo. Eso puede pasar. De todos modos, desde el Ministerio del Interior aseguraban que el nuevo código del proceso penal es muy garantista y que dicen específicamente que conseguir una orden de allanamiento es muy complicado porque se necesitan muchas pruebas, justamente. Por eso, estas fuentes catalogaban como todo un logro, por ejemplo, los 23 allanamientos que se sucedieron el domingo o de la semana pasada. Decían, no es fácil que se logre conseguir suficiente cantidad de pruebas para que justamente el juez habilite el allanamiento. Otro punto que quedaba planteado respecto a la preparación de los policías, la tecnología. Bueno, el dirigente sindical de la Guardia Republicana que consultamos, Carlos Piedras, enumeró también distintas falencias que tiene hoy la policía y que sostuvo dificultan los allanamientos diurnos y otras actividades. Por ejemplo, mencionó el sistema de comunicación interno que definió como bastante vulnerable porque suelen filtrarse informaciones fundamentales al momento de realizar una misión policial. ¿Por qué el delincuente robó en la esquina donde estaba el patriciano y el patriciano estaba del otro lado? Este no es un punto menor, ¿no? Los fallos que puede haber en la comunicación policial. Piedras apuntó también contra el deterioro de los equipos que utiliza la policía. Contaba, por ejemplo, que ha participado en operativos con vehículos policiales con frenos en mal estado y sin luces. Además, decía que el ministerio ha invertido en tecnología hace años y que cree que cuenta con muy buena tecnología, pero eso estuvo que no se está aplicando. Lo ejemplificó con las tablets, por ejemplo, que emplean los policías que no tienen conexión a internet común para evitar filtraciones. El problema es que, o porque no todos tienen estos dispositivos, o por costumbre, muchos agentes continúan usando los celulares y Whatsapp. O sea, estamos en la línea de un abuso. Hay que ver cómo se hacen los allanamientos, cómo va a ser la preparación. La Guardia Republicana cuenta, por ejemplo, con visores nocturnos. Hay que ver si en el interior las jefasuras tienen todo eso. En síntesis, según entienden en el sindicato de la Guardia Republicana, los allanamientos nocturnos son una herramienta válida que, al mismo tiempo, le generan muchas dudas. Cuevas también aclaró que la medida sumaría la protección de los ciudadanos, pero eso no significaría que con ella se solucionaran y hizo énfasis todos los problemas vinculados al narcotráfico.